Muy buenas, amigos. Tengo ya lo nuevo. Me he creado un sello propio en color rojo. Y, perdón, eh... Voy a completar un desafío ahí. Voy a acabar en el... Quiero acabar en el top 6 del escuadrón. Tal vez como viene ahí en el reto. ¿Y lo de jugar con un amigo? No tengo amigos. Es que no sé cómo hacer amigos en Epic Games. Por lo tanto, me quedo con este desafío hasta que me muera solo. Pero bueno, no es nada importante esto. Porque, bueno, tampoco necesito amigos. Pero, ¿y si quiero? Entonces, debería buscarme uno. Aunque no sé cómo hacerme un amigo en Epic Games. son los creadores del Fortnite. Bueno, Epic Games. Eso, son los creadores del Fortnite. Pero antes no sabía nada. Me aburría mucho el Fortnite. Hasta que salió Nintendo Switch, decidí probarlo y me acostumbré a jugarlo. ¡Mierda! quita, quita, quita. ¡Mierda! Como tendrán, como tiene una pistola, seguro que me voy a intentar. ¡Joder! A ver si hay pistolas tiradas por ahí. Sí, ah, no. Son municiones. Una pistola. A ver si tienes huevos para ir a por mi cabrón. ¡Mierda! Un lag. ¡Toma! Te mamaste, wey. Ay, gracias por la escopeta que tanto me gusta. Bueno. Me gustan las armas con mira. O sea, estas armas. Las que, lo que estoy usando ahora mismo. A mí no me van las granadas. Uf, si me van a pedir en los desafíos diarios esto. Pues, la verdad, no sé qué voy a hacer. No sé qué lo que estoy usando. No sé qué lo que estoy usando. No sé qué lo que estoy usando. Uno de los efectos de la escopeta Es que las balas Van lentas Un poco Bueno, si se trata de Atacar a alguien Ya estoy en la larga distancia Es fácil apuntar a alguien con esto Oh Una manzana I have a pen I have an apple Oh, apple pen Ese meme Y hay gente que se cansa un poco de ese meme A mi me gustó más el YouTube Rewind de 2016 Pero bueno No estamos hablando de esa mierda Sino Del fornite La salud ya está completa Qué pena Que le ha probado un poquito de Manzanita A ver No sé qué es lo que está haciendo Que me divierte un poco Y la KG No sé Para mí sería mejor Estar campeando Para Completar el desafío Diario Granada Granada Bueno Dijo Manas ligeras Papu Let's Let's Gracias. 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 Me gusta consumir esto. Esto es demasiado potente. Gracias. Gracias. Bien, pues, y ya salto. A ver qué hay por ahí. Joder Y viene y me viola Eso es lo que pasa cuando Quieres coger un cofre Cuando en realidad tienes el inventario lleno A ver si puedo tener ese gesto Antes de que termine la temporada 4 Creo que por la 5 Pues... Obtenga un poquito más Metal No soy un carajo No soy un carajo Pero... O para que no me sigo Solo una carajo endi Pensé que podría tener más cositas, más almas. A ver, ahí no. Me están siguiendo. Más bien, quieren ir al mismo destino que yo. ¿Dónde hay el cofre? Que eso hay munición. ¿Dónde hay el cofre? ¿Dónde hay el cofre? No. No. Gracias. 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 Es mejor que haga mis cositas de campeón. Cuando quedemos pocos, pues... Pues... Loahré como un hombre. Gracias. 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 Bueno, soy... Gane dos estilitas extra por 79. Bueno, vamos a esperar un ratito. Gracias. 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 Ya lo sé, era una prueba para los loops. Yo voy a quitar aquí Porque soy campel Oh, aquí hay más Oh, aquí hay más Voy a despedir ya, listo Oh, aquí hay más ¿Ya está? A ver este algo Uy, no me di cuenta A ver, listo Estamos con las escopetas Tácticas No me di cuenta Madre mía, esto es lo mismo No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Otra vez el lag No me di cuenta 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 Bueno, ya entendré después, adiós.